¿Estás muy serio? El artista realiza la Gran Puerta, ubicada en el popularmente conocido Parque Amarillo. Con su gran estructura en líneas geométricas y asimétricas, en el centro deja un espacio alto para atravesar una gran puerta. Durante el 2006, la obra en cuestión estuvo en riesgo de ser demolida por el abandono que ostentaba, pero recientemente fue restaurada para goce de los colonos. La Fuente de la Hermana Agua fue su obra de 1970, la cual junta cuerpos de concreto en forma de cubo y prismas de varios tamaños. Fueron construidos por el arquitecto en honor a la fertilidad líquida que había en esa zona. Para 1972, el artista desarrolla dos obras. La entrada del Parque González Gallo, la cual fue bautizada por el Pópulo con el nombre de Las Pistolas. Uno de sus trabajos más representativos, travesas simétricos de concreto en voladizo que apuntan como cañones hacia el infinito. Y los cubos. La escultura tiene 30 metros de altura y está conformada por 20 cubos de hormigón prefabricado unidos entre sí por cables de acero. Esta obra probablemente es una de las más emblemáticas de toda la ciudad. Por último llegamos a la Plaza Fuente, llena de estructuras de cubos y rectángulos que en conjunto asimilan pirámides a lo largo de una plazoleta. Esta escultura él la hizo para que fuera escalada, para que fuera lúdica y los ciudadanos formaran parte de ella. La obra del artista es abundante no solo en Guadalajara, sino cuenta con obras en diferentes puntos del mundo. Sin duda un gran talento mexicano. Date tiempo de conocer la obra de Fernando González Gortazar y si vienes a Guadalajara a visitar estos puntos, los cuales son una sede más del Sound on the Rise. ¡Suscríbete al canal!